oh a la manecía más cerca ¿qué están ahí? ¿ahí se meten? a la mina culiás se metieron toda la hueá y al centro de la maíz y al centro de la maíz de la maíz son los sartén es tan grande es tan cansado pero es tan viejudo pero lo'ty tirale hijo yo lo tiro yo lo tiro ya anda a tirárselo antes que se vaya la mancha yo lo... el motel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!